Hola chicos y chicas, en esta ocasión nosotros elaboramos un proyecto innovador que es el helicotero casero. Yo les voy a decir cuáles son los grandes. Erika Ramírez, Blanca Perdomo, Rosita Chicaica y mi persona. A continuación con dos compañeras les voy a necesitar los materiales que vamos a utilizar para el proyecto del helicotero casero. En esta ocasión utilizaremos los siguientes materiales. Una botella plástica que puedes encontrar en cualquier lado, dos fomics que puedes comprar de cualquier color, dos tapas de cualquier bebida, dos barros de silicona, palos de helado, una tijera y un splet a combinación de los siguientes materiales. Lo más esencial para este proyecto es una batería de 9 voltios, dos motores, cables de cobre, un interruptor, dos buses con su respectiva pila, un tape y un clavo que lo puedes encontrar en cualquier lugar y la pista en la que nos va a utilizar para este proyecto. A continuación les vamos a buscar paso a paso cómo elaborar el helicotero casero. En esta ocasión vamos a presentar la elaboración del helicotero casero. Bueno, como en los materiales necesitábamos una botella, necesitamos un destillante para cortar, cortaremos de estas formas y las quedarán de esta manera. Y de esta forma sacamos un molde en los palitos de helado, vamos formándoles de seis palitos y le dibujamos el molde y le dibujamos el molde y ahí nos quedan así. Podemos recortarle esos palitos que nos van a quedar así, de esta forma. Y para la cola del helicotero necesitamos cinco palitos de helado, que vamos a hacerle de esta forma. Así, y nos va a quedar de esta manera. Para las patitas necesitamos tres, seis palitos de helado, que vamos a formarles en un triángulo. Y nos va a quedar en esta forma. Y los cuales, con todos los materiales, les procedemos a seguir armando. Como mi compañera ya les informó, ya que tengo muchos materiales, vamos a comenzar máximamente como se podría hacer el helicotero. Entonces, le ubicamos las dos patitas del helicotero y ponemos en la base del helicotero de esta manera. Entonces, nos quedaría de esta forma. La batería en la base del helicotero será ubicada por acá, para las debidas instalaciones. Y de ahí viene la base del helicotero y la parte de acá que se le puede decorar al helicotero para que esto no quede con un espacio o un vacío. Y procedemos con la colita del helicotero, que nos quedará de esta manera. Una vez realizado todo esto, se le procede con las baterías. Entonces, en una tapa, que lo puedes adquirir en cualquier lugar, le haces un orificio, de esta manera. Y lo introduces la batería, de esta forma. De manera que te quede así. Y le ubicamos los dos palitos de lado y que esto forme en gira. O sea, que esto gire. Con el segundo motor igual, la ubicas con dos palos de lado, para que quede como una base de la parte exterior de dicho helicotero. Una vez realizado todo esto, estos procedimientos, las instalaciones te quedarán así. Y para que funcione, esto dará de una forma o de una manera así. Y para que este proyecto no quede tan simple, no quede tan simple, lo realizamos una maqueta. ¿Qué? Lo podemos colocar de esta forma. La maqueta la hacemos para adornar el helicóptero. Nuestra maqueta la hemos realizado en un triple de... de... de tres metros de ancho por dos de largo. Y le hemos nosotros adicionado casitas para que sea como una pequeña ciudadela. Nuestro helicóptero está ubicado en la base de, diríamos, un tipo de aeropuerto que le acondicionamos. Como ven, le adicionamos un muñequito. También le pusimos dos foquitos LED para que se vea más bonito. Y tiene su debido interruptor, que será con el que manejaremos el avión cada vez que queramos prenderlo o apagarlo. Nuestra maqueta está adornada con fomix, escarchado y... escarchado y... y... está adornada con fomix, escarchado, celeste y plateado. Le hemos tratado de poner los mejores muñequitos para que se vea como si fuera real. Como verán, le hemos tratado de hacer como unas pequeñas tallas para que se vea como una ciudadela. Y también tenemos nuestro primer proyecto, que fue la moto, que igual funciona. Y, a ver, lo vamos a ver ahorita la moto y el helicóptero, cómo funcionan los dos. Como ven, se encienen los foquitos, son de colores. Las dos hélices colocadas, la colita, está totalmente adornada e incluso tiene un piloto. Nuestra moto, igual, al encender aquí en el encendedor, también camina con el impulso. Y, como verán, le pongo de nuevo para que lo vean. Listo. Y aquí diríamos que es la pista de la moto. Solo que esta moto la podríamos colocar en un espacio más amplio y correría a largas distancias. Espero que les haya gustado y este es el final de nuestro proyecto. Gracias. 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 Gracias.